Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos a su canal de Machine Black One Me da muchísima alegría que el día de hoy estés aquí Y en esta ocasión vamos a ver una moneda muy flipante De 10 centavos mexicanos con un valor de 8 mil pesos mexicanos Por un error de acuñación Que cuando lo veas tu cabeza puede hacer boom Y es el año de 1993 Y adelanto en este video voy a realizar el clásico conteo de 10 segundos Que a muchos no les gusta pero que a otros si les gusta El valor se debe a un error muy visible que contiene Pero antes de encontrar el error Miremos por un momento esta moneda que tiene un valor de 8 mil pesos mexicanos Y comentemos super rápidamente como son encontrados estos errores Estos errores a veces son casi imperceptibles a la vista Pero cuando se encuentran crean monedas legendarias con valores muy altos Estos errores se descubren observando muchas Inclusive muchísimas monedas que se ven un poco raras Como un ejemplo aplicable si en alguna ocasión ves alguna Y cuando la miras esta se ve un poco rara Y te encuentras por decir en un lugar muy concurrido Con muchas personas alrededor Te recomiendo mucho que después Después la mires y la analices con calma en un lugar más tranquilo De preferencia con una lupa Porque en este tipo de casos las monedas que se ven raras Algunas veces pero solamente algunas veces Tienen errores de acuñación que resultan ser muy valiosos En algunos casos Y para completar tu observación o tu investigación Debes compararla con una segunda Que sepas que es 100% normal Como en el caso de esta moneda de 10 centavos Del año de 1993 Que por un error vale muchísimo dinero Así que voy a realizar el clásico conteo de 10 segundos Para saber si puedes encontrar este error Este error puede verse a primera vista Una pista de donde se encuentra este Este se encuentra en el centro Comenzamos Una banana Dos bananas Tres bananas Cuatro bananas Cinco bananas Seis bananas Siete bananas Ocho bananas Nueve bananas Y diez bananas Si lo encontraste Te felicito mucho Ahora si no lo encontraste Yo te digo El error está En la doble acuñación En la doble acuñación De los elementos Del centro de la moneda A la manera Y a la misma forma De una double die Una double die americana Pero esta es especial Porque es 100% mexicana En el centro Podemos observar Como los elementos Como el número uno El cero Y la letra c De centavos Están acuñados Doblemente Uno sobre otro El número uno Tiene sobre él Otro Número uno El número cero El número cero Tiene sobre él Otro Número cero Y la letra c De centavos Tiene otra letra c Sobre esta A esto se le conoce Como doble acuñación Tengo la imagen De una moneda Normal De 10 centavos Del año 2008 Pero para hacer Más interesante Este descubrimiento Te sugiero Que pongas pausa Y vayas a buscar Alguna que tengas De 10 centavos Sin importar el año Solamente es para compararla Con la de la imagen Aquí te espero Ya la tienes No, todavía no Pues aquí sigo esperando Bueno pues Comencemos Primero Mirando una moneda normal Y solamente mirando En el centro Donde están los elementos Que están dentro de esta Como el número uno El cual se forma Por solamente Una línea El cero También está formado Por una sola línea Y la letra c También está formada Por solamente Una línea Intentemos recordar Que estos elementos Están formados Por una sola línea Ahora miremos La de 10 centavos Que tiene una doble Acuñación Y al mismo tiempo Un valor Extraordinario En esta otra imagen En la que tiene Un error De doble Acuñación Si miramos El número uno Este está Formado Por dos líneas El número cero También está formado Por dos líneas Y la letra c También está formada Por dos líneas Lo cual esto es La doble Acuñación El troquel Golpeó dos veces Creando una duplicación De elementos En la moneda Y algo muy interesante En todo esto Es que todos los elementos Duplicados Se fueron Hacia la derecha Eso significa Que para la derecha Resbaló El troquel Cuando golpeó Dos veces Seguidas El cóspel Miremos La imagen De una moneda Normal Y ahora La moneda Con doble Acuñación La cual Es del año De 1993 Y tiene un valor De 8 mil Pesos Mexicanos Por esta doble Acuñación Además Que la moneda Se encuentra En un perfecto Estado De conservación Para ser Del año De 1993 ¿Por qué Sucede esto? En aquellos años De 1992 Cuando el peso Mexicano Reapareció Como nuevos Pesos Y con un nuevo Diseño Fue Relativamente Normal Normal Que existieran Monedas Con errores De acuñación Porque el procedimiento De acuñación Era relativamente Nuevo Además Porque fueron De nuevo Diseño Y estos errores Resultan ser Muy impresionantes Como en el caso De esta moneda De 10 centavos Del año De 1993 Que resulta ser Una gigantesca Sorpresa Poder encontrarlas Esta doble Acuñación En monedas Mexicanas Es realmente Muy rara Y la posibilidad De encontrar una Es muy compleja A esta acuñación En inglés Se le conoce Como Double Die Y esto se da Más En monedas Americanas Más nunca En monedas Mexicanas Y encontrar una Con una Doble Acuñación Hace que mi cabeza Haga Boom ¿Cuántas más De estas Del año De 1993 Existirán Aún circulando Con doble Acuñación Nadie lo sabe Pero muy probablemente Existan más De estas Solamente Que no se conocen O tal vez Estén perdidas Solamente Hay que fijarse Muy bien En el año De acuñación De 1993 Y mirar Si la moneda Tiene Una doble Acuñación Por cierto Un dato Super rápido Este adorno Que está en la moneda A nuestra derecha No tiene Nombre Solamente Tiene Significado El cual Significa La representación De las valerosas Acciones humanas En beneficios De su entorno Pues esto Hoy día Les quería contar Acerca de esta Extraordinaria Moneda Que tiene Un valor De 8 mil Pesos Mexicanos Por tener Una doble Acuñación Pues llegamos Al final Del video Muchísimas Gracias amigos Por ver el video Toda moneda De 10 centavos Del año De 1983 Con doble Acuñación Tiene un valor Nos vemos En la próxima Yo soy su amigo Machine Black One Y nos vemos pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Chau 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 Chau